En otra información le comento que fue identificado también como Arturo Castillo Delgado, de 27 años de edad, el sujeto detenido en una persecución protagonizada por varios gatilleros. El día de ayer, cuando tripulaban una camioneta RAM con reporte de robo, provocaron un choque múltiple, un choque en cadena, al tratar de huir de una volanta de militares. De acuerdo con el Partido Informativo de Seguridad Pública, los civiles lesionados en estos hechos fueron identificados ya también como Hernán Tello Reyes, de 35 años, Lilian Lizárraga Pérez, de 51, y Diana Vázquez Esquerra, de 35, quienes fueron trasladados en ambulancias a diversos hospitales en la ciudad. En este reporte se informa que los militares, al hacer un recorrido de vigilancia sobre el boulevard El Greco, aproximadamente se percatan de la presencia de cuatro o cinco camionetas que iban sobre el mismo rumbo con gente armada. Al notar la presencia de esta volanta de militares, emprendieron la huida a exceso de velocidad. A la altura del entronque de las calles Tecnológico y Boulevard El Greco, esta camioneta quiso cruzar el semáforo en rojo para tratar de escapar de los militares, se impactó contra un vehículo Tempo y este a la vez con una camioneta Crucier. En el vehículo, un vehículo Pick-Up Ram, con reporte de Romor, localizaron armas largas, rifles de asalto, una K-47 y un R-15, además de una arma corta, dos granadas de piña, granadas de fragmentación, nueve cargadores y más de 200 cartuchos de diferentes calibres, esposas y equipo táctico. Esto es el reporte de lo localizado. Aparentemente hay tres sujetos, tres gatilleros más que escaparon, que huyeron del sitio, solo se logró la detención de uno de los presuntos responsables. Gatilleros iban a bordo de esta camioneta que se observa impactada después de tratar de huir de una volanta de elementos de la Sedena, del Ejército Mexicano. Gatilleros iban a bordo de esta camioneta.